¿Qué es la Iglesia de Honduras? ¿Qué es la Iglesia de Honduras? Estos títulos son jurídicamente vinculantes en la ley hondureña y además Honduras está obligado por convenios internacionales vinculantes como el convenio 169 de la OIT a respetar los derechos de las tierras de los pueblos indígenas y negros. El gobierno de Honduras ha permitido la invasión masiva del territorio garífuna durante muchas décadas, pero este acaparamiento creció en los años 90 después que el Banco Mundial promovió la Ley de Modernización Agrícola. Junto con la Ley de Municipalidades, estas leyes facilitaron el despojo masivo del territorio ancestral garífuna, en muchas ocasiones facilitado por medio de actos y amenazas y violencia. En mayo, la Corte Interamericana va a escuchar el caso del despojo del territorio de Punta Piedra. En 1993, el general Castro Cabús robó el territorio de Río Miel en Punta Piedra, en coordinación con el palmero de la muerte, Miguel Facuzet. Por medio de hombres armados, mandaron a ocupar el territorio de Río Miel, intimidando a nuestra gente y disparándoles a nuestra gente, sacando a las mujeres y niños de nuestro territorio. Facuzet es el mayor beneficiario del acaparamiento del territorio garífuna a través de la Ley de Modernización Agrícola. En 1997, una de las múltiples cooperaciones de Facuzet, la Corporación Crécida, recibió un préstamo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para expandir sus operaciones en tierras robadas. Inmediatamente antes y durante este préstamo, la gran mayoría del territorio del Limón fue despojado de la mayor parte del territorio garífuna del Limón, con violencia y amenazas, incluyendo Punto, Farallones y Vallecito. También en los 90, la Ley de Municipalidades fue ilegalmente usada por los políticos y empresarios para apropiarse de las expansiones grandes del territorio de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. El líder comunitario y defensor de los derechos territoriales de Triunfo de la Cruz, Alfredo López, fue encarcelado por defender los derechos de la comunidad durante nueve años sin juicio, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras liberarlo. Las presiones territoriales contra la comunidad de Triunfo de la Cruz son estrechamente vinculadas a especulación de tierras impulsadas por el proyecto de turismo Bahía de Tela, proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En décadas recientes, miembros de las comunidades que defendían el territorio contra el despojo han sido asesinados y capturados por la policía. El caso de Triunfo de la Cruz también va a estar presente ante la Corte Interamericana en mayo de este año. No entendemos las políticas públicas del Banco Mundial. El pueblo Garífuna fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad y somos el pueblo más atropellado dentro de los pueblos indígenas y negros en Honduras. Muchas gracias por escucharnos y le damos las gracias por parte del pueblo Garífuna.